¿Qué es el framework Angular? En este caso vamos a hacer una prueba. Acá me muestra el resultado de lo que es la suma y la resta. Esto sí lo hace de manera simultánea. Y luego el resultado de lo que es la multiplicación. Entonces les voy a mencionar un poco de cómo fue el procedimiento. Primero para iniciar, yo lo que hice fue instalar el Node.js. Puede ser, depende de su máquina, el de 32 o el de 64. Utilicé el hosting Vercell para publicar el proyecto. Y también utilicé Visual Code que ya les voy a mostrar. Primero quería hacerles una demostración de cómo se trabaja en consola. Después de tener la instalación del Node.js, tenemos que verificar lo que es el NPM. Entonces ya les voy a mostrar acá la línea de comandos. Yo ya tengo creado el proyecto. Entonces lo que voy a hacer es como irles mostrando más o menos qué comandos tienen que utilizar a la hora de crear el proyecto. Bueno, para iniciar tendrían que utilizar el NPM para aserciorarse de que ya esté instalado. Entonces vamos a usar el NPM menos G. Y acá lo ponemos otra vez el NPM. Con esto lo que vamos a hacer es que revisar o instalar la versión más nueva. Entonces igual yo lo voy a hacer, aunque ya lo tenía hecho. Luego vamos a verificar. Y vamos a borrar la caché. Si ya lo hemos utilizado, entonces vamos a eliminar el caché. Ahí lo que hace es, cuando le sale el Worm, no tienen que preocuparse porque sea algún error, sino solamente como más tipo advertencia. Entonces eso es como para que no se preocupen. Luego, después de hacer la verificación, lo que van a hacer es la instalación del Angular. Entonces van a igual utilizar el comando NPM install menos G y ahí van a poner el Angular. Igual vamos a hacerlo con la última versión que esté disponible en este caso. Yo no lo voy a instalar porque como les decía, yo ya lo tengo instalado. Entonces por acá les voy a dejar el comando solamente para que sepan cuál es el comando de instalación. Después de haber ya instalado, lo que van a hacer es NG y van a revisar la versión instalada, tanto del Node como del Angular. Entonces acá ya les aparece. Y luego entonces desde acá, desde consola, vamos a crear un proyecto. En este caso lo que vamos a hacer es NG New. Y él les va a pedir como un nombre. Entonces, bueno, igual lo voy a crear y les muestro el que ya yo tengo hecho. Digamos, acá él me va a pedir que seleccione un nombre. Entonces no sé, le voy a poner video. Y ahí me va a solicitar que si yo quiero generar el routing. En este caso no lo vamos a usar, entonces le voy a dar que no. Igual me solicita que si quiere utilizar el CSS y le voy a decir que sí. Y lo voy a dejar ahí instalando. En este caso yo la voy a cancelar. Porque, como les decía, yo ya lo tengo. Entonces les voy a mostrar el Visual Code donde yo ya tengo el proyecto. Acá. Entonces, Angular. Sí quería ser claro que Angular cuando se genera desde la terminal. Él mismo, digamos, genera el proyecto por componentes. Entonces, estos son como paquetes ya instalados por Angular para lo que es todo el proyecto. Entonces nosotros para poder utilizar los componentes que vamos a trabajar para esta página sería en Source. Y acá yo generé dentro de Source otro componente que ya venía instalado. Bueno, generado automáticamente. Entonces yo trabajé dentro de ese mismo componente. Ok. Angular trabaja por componentes. Entonces, cada componente contiene el CSS, el HTML, el spec TS, el componente TS, el TS, perdón, y el módulo TS. Entonces, vamos a ver cómo trabaja cada uno. El módulo TS es el que hace como el import de lo que son las clases. En este caso, se podría decir. Es como decirse como una instancia. Entonces, él genera como una instancia de los formularios o de las páginas con las que vayas a trabajar. Entonces, aquí está declarado el App Component. En este caso, nosotros vamos a trabajar con este, el Form Module, que es el que tenemos en el componente TS. Y esto es para poder llamarlo en la página principal cuando nosotros corremos el programa. En el componente TS es donde le estamos dando como el nombre. Le está dando el nombre a lo que es esta clase, digamos, o este componente como tal. Para poder utilizarlo y llamarlo en el índex, que es el componente principal para poder correr la página web. Entonces, acá llamamos también, hacemos un import de lo que es el componente HTML y el componente CSS. En el componente S, mantenemos lo que es la lógica del negocio. Acá nosotros, como les decía, es una calculadora. Entonces, yo lo que hago es hacer la clase, que se llama en este caso Prueba, que es mi proyecto. Voy a declarar tres variables, que sería la cantidad 1, cantidad 2 y el resultado. Y tengo una función de multiplicación, que esto lo voy a llamar es con un evento onClick en el HTML para poder correrlo y utilizarlo. Luego, en el app SpeakTest, este generalmente se genera automáticamente. No tenemos que cambiarle nada. Él se genera con el mismo nombre del proyecto. Entonces, sí tienen que tener bastante cuidado a la hora de trabajar con los otros componentes para no cambiar el nombre y que no se les pueda dañar acá. Pero esto se genera automáticamente. Bueno, en mi caso yo no lo utilicé. El componente HTML es donde vamos a trabajar todo lo que es el diseño. Y acá, entonces, vamos a trabajar con los diferentes links de referencia. En este caso vamos a utilizar este fonts, que es de Google APIs, que es para trabajar con las letras. Luego vamos a trabajar con material Bootstrap, que en este caso ya les voy a mostrar el comando para poder instalarlo. El comando para instalar los materiales de Angular. Entonces, ya les voy a mostrar. Es el ng. Ya se los voy a poner aquí. Ng. Tienen que ponerse directamente en la carpeta del proyecto. Entonces, cuando ya están dentro de la carpeta del proyecto, lo que van a hacer es ng-add y aquí le van a dar arroba angular. Y ahí le dan enter y le van a dar como, bueno, lo voy a agregar. A mí me va a decir que yo ya lo tengo instalado, porque yo ya lo había utilizado anteriormente. Entonces, no lo voy a volver a instalar, pero nada más, tienen que darle enter y van a agregar como un color. Y igual ahí le dan enter y ya quedaría listo. Entonces, esto sería como un link de referencia, porque vamos a utilizar también Bootstrap para lo que es el diseño. Tenemos el título, mi calculadora, el body, que acá adentro vamos a tenerlo por clases, como Bootstrap trabaja por clases y ya diseños personales, ya diseños. Entonces, acá yo les pongo el nombre Exposición sobre Angular, mi calculadora, luego tengo un div, que es un contenedor, donde voy a poner la cantidad que se recibe, las dos cantidades. Y aquí mismo, en este mismo contenedor, tengo el evento onClick, que me va a llamar a la función multiplicación, que es la que les mostraba anteriormente. Igual, trabajamos con las clases de Bootstrap, y acá tenemos el nombre que se le va a llamar al botón, que es multiplicar. Según tenemos dos etiquetas H5, que aquí vamos a llamar a las operaciones, que sería la suma y la resta. Y aquí mismo les vamos a pasar por la variable las cantidades para que se muestren ahí mismo. Con la etiqueta Strong, esto es porque es un texto importante, entonces lo subraya en negrita, y así también con el resultado de la multiplicación. Y acá tenemos lo que son las etiquetas de GQuery y el material, que es lo que les mencionaba también anteriormente del Bootstrap. Y esto es lo que vamos a necesitar. Y en el CSS solamente tengo dos etiquetas que son para los colores. Luego vamos a venir al Vercell, que de hecho para publicarlo en Vercell yo lo hice por línea de comandos, que se les voy a dejar en el manual. Y acá yo ya visito mi página, y aquí como les mencionaba al inicio del video, solo agregamos el número. Y la voy a multiplicar y la voy a multiplicar y eso sería todo.